Y ya nos vamos, ya se ha acabado el concierto. Nos queda una canción que fue la primera que hicimos. Esta es la historia de un grupo que las canciones no sabían cómo salir de su habitación, de alguna casa, y poco a poco pues ya habíamos saliendo y se titula Los nuevos hobbies. Esta es la historia del grupo. Un poquito, adiós. Por loco llego, suena al despertador, yo me levanto y me voy a acordar. Y mira que estás, y por las tardes, venga, espira, venga. Me volvo a lo más, con toda la guitarra, y me volvo a tocar. Venga, punto. Estos nuevos hobbies están aquí, para hacerse un poco más feliz. ¡Bravo! 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 Por la noche, por el zambar, ya y me tumbó a descansar. Y a tu lado, te empiezo a soñar, con nuevas canciones, y te empiezo a besar. Los nuevos hobbies están aquí, para hacerse un poco más feliz. Los nuevos hobbies están aquí, para hacerse un poco más feliz. Y el fin de semana, nunca descansar, pero las canciones, no me dejan en paz. Los nuevos hobbies están aquí, para hacerse un poco más feliz. Los nuevos hobbies están aquí, para hacerse un poco más feliz. Los nuevos hobbies están aquí, para hacerse un poco más feliz. La noche, como las canciones, no me dejan en paz. Los nuevos hobbies están aquí, para hacerse un poco más feliz. Los nuevos hobbies están aquí, para hacerse un poco más feliz. Y que estas canciones hayan salido en el subjunto y en el que es por lo que dicen. Gracias.